Como participante del Roverway, mi experiencia ha sido algo increíble, es una aventura constante. Siempre puedes estar haciendo cosas sin parar. Por la mañana puedes ir a hacer vela, puedes ir al lago, o incluso puedes ir a dar una vuelta en bici si quieres. Luego por la tarde tienes una gran cantidad de talleres que hacer para así poder conocer a otras personas, interactuar con ellas. Y esto también está lleno de diferentes tiendas, scouts y sitios donde puedes intercambiar tus insignias con otros scouts de todo el mundo. Estamos en la Roverway. Como Team Leader, las actividades que hago son las mismas que la de los rovers. Pensaba que iba a ser diferente, pues como que tendría que pingarme un poquito más, pero realmente me he dado cuenta que mi día a día es muy parecido a ellos. Hemos hecho canoa juntos, hemos visitado un monumento histórico, también yo iba con ellos, parecía una más. Lo único que tengo que ir a una reunión por la mañana para ver cómo se organiza el día, pero el resto del tiempo, pues soy como una Rover, vamos, me siento ahí. Y nada, pues salimos de fiesta juntos, en las discotecas. En este tipo de actividades aprendemos de otras culturas, nos lo pasamos bien. Y desde luego aprendemos desde otras perspectivas y las formas de escultismo. Y sobre todo dentro de un ambiente scout que siempre es lo más guay. Y es por eso que os animamos a todos vosotros a que vengáis a este tipo de eventos en un futuro. En una Roverway normalmente por la mañana solemos hacer actividades con otras culturas y así aprendemos unos de otros. Y luego por la noche hay un montón de tiendas de campaña con distintos estilos de música, donde nos lo pasamos muy bien. Incluso hay una de LGTB y está muy guay. Yo soy Team Leader porque ya estuve en el anterior Roverway en Francia. Entonces creo que fue una gran experiencia que disfruté un montón y esta vez como persona que ya tenía cierto conocimiento decidí animarme a hacer la guía. Nosotros como Team Leader ¿qué hacemos? Pues somos los mediadores entre la propia patrulla del evento con los organizadores, con el PAD. Pues cuando estamos en el PAD los Team Leader somos los que nos juntamos con los organizadores y decidimos las cuestiones más importantes. Ok, hay que trabajar y necesitamos eficacia. Y ya cuando llegamos al campanito central pues somos los responsables ante el continente español, ayudamos en lo que se puede, en lo que se considere para intentar que este evento se haga lo mejor posible. Nosotras somos de México y lo que les puedo decir del Roverway es que es una experiencia increíble. Conoces a muchísima gente, muchísimas culturas, muchísimos lugares y pues es una experiencia que no se repite en la vida. Y deberían de no se lo pierdan y es una experiencia que les va a cambiar la vida en muchos sentidos. Anímense a venir su día en la oportunidad. ¡Gracias!